La siguiente tabla muestra la distribución de salarios mensuales para un grupo de empleados en el año 2015. ¿Cuánto es el sueldo promedio para dicho grupo de personas? Aquí nos está preguntando referente a la media aritmética. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar cada sueldo por los empleados. ¿Cómo? 500 por 9, eso me va a dar 4.500. 700 por 13, ese me va a dar 9.100. 1.000 por 12 me va a dar 12.000. Y 1.400 por 6 me va a dar 8.400. Ahora, al sumar toda esa cantidad, me va a dar 34.000. Ahora, esos 34.000 lo voy a dividir entre el total de empleados, que al sumar 9, más 13, más 12, más 6, me va a dar 40. Al dividir 34.000 entre 40, me va a dar como respuesta 850, que sería la media aritmética. Si comparamos la respuesta, nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta es el literal B.